No, lo que pasa es que no puedo ir porque estoy esperando un amigo que viene para acá. Sí, que tenemos algo, vamos a tratar algo. Sí, sí, tranquilo, yo te hablo después. ¿Pues Pepo? Eh, dale, dale, ¿cómo está? Sí, precisamente estaba hablando con Anselmo. Sí. Y quería que yo fuera para allá porque te estaba esperando a ti. Cuéntame cómo está todo. Mira, la inauguración... Siéntate, siéntate. La inauguración del negocio tiene que ser una cuestión bien planificada, ¿tú me entiendes? Porque lo vamos a subir a las redes porque al tipo le interesa que le hagan una boya, ¿tú me entiendes? Porque es un negocio nuevo. Claro, yo lo sé, es por todo lo alto. Sí, y hay que informarle a la gente. Él dijo que quería como que yo me desnudara en escena, ¿no? Sí, cuando... ¿Te vas? Sí, ya yo me voy, mi amor. Pero mira, yo lo único que quiero es decirte, qué sé yo, que esto debería de ser como más a menudo. No entero, sino más a menudo. Entonces, no sé, como que quisiera que tú me dieras más oportunidades. Bueno, bueno, pero mira, lo importante es que yo te he dado tus oportunidades, y de vez en cuando. Confórmate con eso, después vamos a ver lo que pasa. Es que yo necesito que se use más la cama. No sé, no sé, piénsalo. Sí, lo voy a pensar. ¿Tica pabra? Sí. Sí, mírate mucho. ¿Tienes para el taxi? Para el taxi. No. Pues coge el motoconcho. También. Ya, bro. Ya, bro, ¿qué eres pañil? Sí, no, está bien. Sí, escupé, po. Ajá. Y esa hembra que salió ahí, vaina, es tuya, es tuya. Eso es mío. Eso es mío. Pero mira, te voy a decir una vaina. ¿Qué? Me dio trabajo conseguirme esa mujer. No, no, yo me imagino, sí. Mira, esa mujer me dio un trabajo a mí, muchacho. Un minuto y pan, me la tiré. Espérate. En un minuto. Y eso es trabajo para ti. O sea, para conseguirte una mujer que duró un minuto, es un trabajo para ti. Pero las mujeres, yo le hago así, vienen. A Denise Peña, pasé yo los otros días por el canal y le dice, pa, ahí vino. Pero vigente es la alta gracia. No estoy doblando. Vigente es la alta gracia. Mira, la de Danielito es el salvaje. Cuando yo le hice así, ya estaba embarazada. Pero tú sabes, yo he durado hasta tres, cuatro meses para que me sonrían. Y tú, tú, va, fuya. No, eso es para que coca, para mí. Lo mío así. Ah, no, pero felicidades. Pero el caso es lo siguiente, mira. Mi amor. No, mi negra. Mi negra, perdóname. Sí, está bien. Mi amor, ya me voy. Ay, sí, vete, 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 tranquila. Mira, la próxima vez no te me vuelvo a poner ese pantalón amarillo. Sí. No, 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 ya el coordinador del RPP me lo pidió esta mañana. Ah, bueno, pues ya tú sabes, mi vida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, ven con Dios, ya tú sabes. Sí, ven. No me digas, no, no. No, no, no. No voy por el patio. No, no, no. Bueno, sal por ahí. Cuidado con la oveja, coño, te voy a enganchar. Ay, mira, se le vi en los panties. Son rojos. Sí, sí, son rojos. Mira, pero, mi por... Y esa, no me digas que es tuya también. Eso es mío también, eso me lo comí yo. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Esa me dio más trabajo que la otra. Ajá. ¿Y cuánto? Minuto y medio. Pero, óyeme, óyeme, óyeme. ¿Qué? Yo me siento confundido, o sea, hubo una que te dio un minuto, esta minuto y medio. Minuto y medio. Pero, pero... Mucho trabajo, no me gusta esa vaina. Pero estaban juntas aquí, ¿también aceptaron eso? No, no, ellas tienen que respetarse. Lo primero que yo les pongo claro es eso. Mira, pueden venir todos a mi casa, no te metas con ellas. Ay, bien, darte. Eso es así. Yo acepto que vengan aquí todita, juntas. Tú eres el día, no, pero el tema es... Papi. Ay, como es eso. Parémoslo. Amor. Ay, ay, el agüita estaba polio antico, polio antica. Yo me quedé esperando en la bañera. Bueno, lo que pasa es que estoy con un amigo aquí. Ya, bueno. Mira, y dime una cosa. Ella me estaba esperando en la bañera y tú... Sí, pero me tuve que bañar, me tuve que lavar yo, estregar yo. ¿Cupo todo en la bañera? Sí. ¿Cuántos jabones este fueron ahí? Voy a llegar. Yo creo que ahí no hay. Voy a llegar. No, mi amor, eso está más estrecho, mi amor, que no sé. ¡Ah, los muchachos! Me voy, mi amor. Te amo, te adoro. Voy a comer algo. Vuelvo, regreso ahora. Por eso... No, vamos a arreglar esto. Por eso fue que yo le pregunté que si cupo en la bañera, porque es estrecha la bañera. Ella ha tirado su promoción ahí. No, que es estrecha la bañera. Pero el día... Otra más. Tres, la tenía junta. ¿Y ese es tuyo? Eso es mío también. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duraste? Dos minutos. Dos minutos, sí, porque el santo sabe cómo es rendía. Sí, pero ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna dama más para yo? No, no, no. Ahora mismo no hay más. Pues entonces vamos a terminar de hablar. Bueno, cuéntame. Sí, sí. La conmoción de... ¡Ey! ¡Páremonos de nuevo! ¡Ey! ¿Cómo tú estás? ¿Aló? ¿Tú sabes? Tranquilo, dale. Dale para allá. ¡Hablao! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, espérate. Espérate. Espérate, que ese tiempo es bueno. No, no, no. Está bien, salieron tres hembras. Un minuto, un minuto y medio, dos minutos y vaina. No me digas que ese tigre también es tuyo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ah. Ese es el novio de la hermana mía. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, pero dame dos minutos y tú verás. ¡Ah! 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 ¡Ah!